Cuando se pita a un jugador, yo creo que pita a todos nosotros. Claro que el fútbol es de opinión, el fútbol cada uno tiene su opinión, pero no estoy de acuerdo que cuando pita a un jugador de mi equipo, yo no estoy de acuerdo. Porque si estamos huyendo para todos en el mismo lado, tenemos que apoyarlo, tenemos que apoyarlo y nosotros claro que da todo dentro del campo, pero yo soy de las personas que no estoy de acuerdo cuando pita a un jugador. Hablando en concreto, pitar otro día a Bale no me gusta porque es un jugador histórico de este club, es un jugador que ha hecho muchos goles importantes en este club, entonces es un jugador, cuando pita a un jugador así, está pitando la historia de este club. Entonces yo creo que no me gustó, pero yo creo que el público tiene que nos apoyar y bueno, yo creo que si estamos todos juntos, es que estamos todos juntos y vuelvo a decir, quiero que este Bernabéu se ponga el pelo de punta porque esto es el Bernabéu y aquí sabemos que los 90 minutos son muy largos, entonces yo creo que contamos con el apoyo del público. ¡Gracias! ¡Gracias!